Un acariciamiento y se calma Una palmada al mar y se calla Una sonrisa al sol y aparece Una mirada a la nula y se verme Un suspiro a la flor que elijas Un deseo al color que digas Un respiro al aroma y perfuma Una canción de amor y en tus manos florece La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar A donde quieras, sin prisa y sin miedos Sueño dorado del sol Sueño dorado del sol Eres camino para mis pasos Cuma de oro para mis sueños Rosa de lejos para el olvido Sublime forma de darle vida a mis años Grito que suena hasta en mis ojos Fuerza que aplasta vida en mi pecho Sombra que cuida mi noche y mi día Campos de brisas de paz Donde vive naciendo La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar A donde quieras, sin prisa y sin miedos Sueño dorado del sol 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 Un sueño dorado del sol